No sé qué estarás a hacer aquí Ok Le voy a echar una canción La de Una que le compuso una amiga, bueno Y ahí va otra vez No sabe a dónde llegar ¿Por qué va a durar? Y quieres ver Más no logras mirar Y comprender Que no estás aquí En realidad Quieres creer Y no logras distinguir Entre lo real y lo mal Quieres sufrir Para ver la verdad No hay por qué sofrer Para lograr No lo debes dudar Solito se va a dar O algo así Carnal Más no olvidar